Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal, el canal de Ania Viles, el canal de los recorridos. Y ya saben que en este canal nos encanta ir a las tiendas más populares del país buscando liquidaciones, remates, ofertas, novedades y cositas de temporada como las que vamos a ver el día de hoy en Gualdos. Hoy las traje a Gualdos súper rapidísimo, chicas, para actualizarlos. Y bueno, lo único que les puedo decir es que encontré de todo. Así que vamos a empezar, me refiero de todo a las temporadas que ya están próximas, que es Día de Muertos, Halloween, Otoño y Navidad. Así que quédate si quieres ver cositas nuevas. Este dice aquí que es 45 por 45, el tamaño de la almohadita. Hay de Día de Muertos y de Halloween. También dice, encontré aquí estas velas, están súper bonitas, son grandes, son súper grandes. Para ahora, el 12 de Diciembre, las que acostumbran a poner su velita. También encontré de Halloween estas figuras inflables, un fantasmita y unas calabazas. No tenían el precio, les debo el precio. Y chequen estas almohadas. Les quiero decir algo importante acerca de estas almohadas. Chequen la calidad de la telita y el borde de la almohada. Este tipo de bordes y de telas son de unas almohadas muy similares que hay en Sam's. Yo lo que haría con estas almohadas es que definitivamente le abriría una parte, un costado. Y le pondría un poquito de más forro para hacerla más agordita. Y siento que la verdad es una muy buena almohada. Para aquellas que necesiten almohadas, simplemente compren un poquito más de relleno y van a ver qué almohadas están padres. Otras cositas que encontré fueron estas del Día de Muertos, esas cajitas y estas calderitas de Halloween. Estas dicen que tienen caramelo macizo. Alguien la abrió, chicos, no fui yo. Ahí estaba abierta, también hay en color morado. Pero no tienen el precio. Estos dicen que están en $24 pesos. Y estas calabacitas se abren y se cierran. No traen nada dentro. Pero tampoco está el precio. Vénganse para acá. Vamos a ver este estante que también tiene un montón de cosas. Y miren, estas velas están súper bonitas. Son del Día de Muertos. Tienen estampados una ofrenda de muertos. ¿Se acuerdan las que vimos en Parisina? Perdón, en Modatelas. Que tenían que la del bombero, la del taquero. Estaban como personalizadas esas velas. Estaban muy bonitas. Miren, también aquí hay este tipo de decoración. En $39.99. Está este Catrín. Esos portabelitas que están aquí de ojito. Me gustaron. Se me hacen súper bonitos. Bien hechos. Miren, están bonitos los ojitos. Ahí nada más una velita. Estos son de Halloween, por supuesto. La casita embrujada. Miren, el castillito. También este tipo de figuras está en $69.99. Estas las pueden encontrar también en Walmart. Pero aprovechen, si les gustan este tipo de decoraciones, aprovechen aquí en Waldo's. Porque definitivamente está muy, pero muy accesible el precio aquí. A comparación de en Walmart. Pero bueno, ahí se los dejo como dato. Están estos esqueletitos. También hay arañas. Están súper grandes. Y miren, ahí les dejo el QR de las promociones y de la decoración de estas temporadas de aquí de Waldo's. No sé si funcione, pero pues ahí está. Hagan captura de pantalla y que al ver si agarra el QR con su celular. Y puedan ver todas las novedades que hay aquí en Waldo's de Día de Muertos y todo esto. Miren, este está súper bonito. Es un gatito. Este es de Halloween. Papel picado. Vean, en $29.99. Eso creo. Es un mantel. Con el borde negro de caritas o de cráneos. Estas serpentinas. Miren, esa está súper padre. Por si tú haces fiesta ese día. Pues hay mucha decoración definitivamente aquí en Waldo's. Esta es una ofrenda del Día de Muertos de papel o más dentro de cartón duro. Para que la armes. Miren, estas son coronas de otoño. Halloween, perdón. Son de cartón. De cartón duro. Miren, están esas calaveras que también están súper bonitas. El material del que está hecho es de cartón duro. O más bien, es como un tipo aglomerado, pero muy delgado. Está súper bien. Están padres. Para decorar el Día de los Muertos. Vean, ahí abajo hay más decoración. Esta es una brujita que me llamó mucho la atención. Miren qué bonita es. Esa al abrirla, al armarla. Queda así su faldita morada. Y abajo se le ven sus patitas. Se me hace muy bonita la verdad. Y bueno, vénganse para acá. Esto fue todo lo que vimos en este estante. Donde están la mayoría de las cosas de Halloween y Día de Muertos. Por ahí hay cositas navideñas. Así que si tú quieres ver las cositas navideñas, te invito a que veas la segunda parte de este video. En este video solamente les puse cositas de Halloween y Día de Muertos. Pero si quieres ver que ha llegado de Navidad aquí a Waldos. Espera la segunda parte que ya la tengo lista. De hecho, la estoy preparando hoy mismo para que salgan entre hoy y mañana. Así que espérala. Miren las estaquitas. Esta sí está súper brava. Esta diablita. Está súper padre las estaquitas. También aquí en Waldos. También en Prichos. Hay estacas por si quieren ir a ver las de Prichos. A los videos anteriores que tengo. Y bueno, todo esto es de Halloween como les digo. Si les gusta a ustedes hacer fiestas como les digo. Pues van a encontrar un montón de decoración. Para estos días. Estas fiestas de Halloween. Miren, hay bastantes letreros. Están estas decoraciones. Acá hay más. Miren, estas son también como de globito. La abres. Mira, para el Día de Muertos. Miren, es como aglomerado. Fantasmitas. Miren, hay muchas, muchas cosas súper padres. Está este también. En $29.99. Acuérdense que los precios de aquí no nos los dan bien a veces. Así que hay que preguntar siempre. En la caja antes de pagar. Miren esta guirnalda. Qué lindo. Es un banner. Estos mantelitos son de cartón durito. Bueno, no tan duro. Están súper padres metálicos. Pero no tienen, no están tan grandes. Miren, son definitivamente para decorar. Miren, aquí están estas decoraciones también. Aquí está otra serpentina. $29.99. Son de estas. Miren, son de estas. Miren, el gorrito de la brujita. Unas que se me hicieron padres, la verdad, son estas calacas o estas cráneos. Tienen luz, me supongo, son como esas aldabas antiguas como para tocar la puerta, para que la pongas ahí en tu fiesta. Cuando lleguen tus invitados, pues ahí simule que toquen con eso. Se ven bonitas. Esos también son como retratos antiguos, que esos que dan miedo para que los pongas en tu fiesta de decoración, en las mesas, no sé. Estos ojitos súper grandes. Estas calderitas que traen como palomitas moradas. Miren. Aquí está esta calderita. Y claro, pues cuando los invitados se terminen la botana, pues le puedes rellenar. Están súper bien. Aquí están también estas bolsas de bombón. Bombón de Halloween. Acá hay más paletitas. Y miren, estas se me hacen padres porque se define bien la figura. Miren, es de estos fantasmas, calabazas, el sombrerito. Están muy, muy padres esas paletas, la verdad. Esta serpiente, no sé si yo me la comería. Es de dulce, obviamente, pero no sé, no me veo comiéndome ese dulce. Se ve súper raro. Estas paletitas siento que han de estar ricas. Miren, a 14 pesos la tira. Esto no sé qué es, chicos. Por más que intenté ver, no sé qué dice ahí. Halloween, candy, con foto. No sé, la verdad. No sé qué sea, chicos, pero me llamó la atención. Y vean, también hay de estas cositas donitas. Bueno, en aquellos tiempos le llamábamos donitas para el pelo o ligas para el pelo, que son también de la temática de Halloween. Miren, está toda esta decoración de escarcha, como le llamo yo. La famosa tela araña. Ese sombrero está muy padre. Esa araña también se me hace muy bonita. Y vean, ¿cómo se llaman? Espantas suegras. Esta figura me encanta, pero me hubiese gustado, la verdad, que de un tamaño súper grande. Está pequeña, es como ni siquiera el tamaño de una libreta profesional, pero se hubiera visto súper padre para ponerle una ventana así súper grande en un ventanal. Estos globos, pues, obviamente traen estampados de, pues, la temática de Halloween, fantasmas, calabazas, esqueletitos. También están estas cadenas de cráneos de dos colores, dorado y plateado. Estas arañas que parecen como la textura de terciopelo. Todos estos también se me hacen súper bonitos. Estos se parecen mucho a los de prichos, con la diferencia, pues, de que en prichos son como más de yeso y así. Y eso se ve como un poquito más, no sé cómo decirles. Déjenme ser más padres. Vean, aquí está la parejita de los catrines. Aquí está esta decoración también. Pues ahí tiene $39.99, chicos. Y vean, otra cosa que me llama la atención son estos platos, miren qué bonitos. Vean, de Halloween y Día de Muertos en $29.99 el paquetito. Otros que también se me hicieron de muy buena calidad y que no los alcancé a ver el año pasado. O creo que estaban en otro color. Pero miren qué bonito botanero. El de una araña. La pancita es como un diamante gigante. Esta es en color negro, que también se me hace súper padre. Y por supuesto, los termos que no pueden faltar. Estos vasitos para el cafecito, para el té. Las tazas que comúnmente conocemos. Estas tacitas. Miren, esta me gustó. Tiene fantasmitas como de colores. Esta también me agradó muchísimo. Esta es temática de Día de Muertos y se me hace súper linda. Por los colores. Miren, aquí está el librito de donde están las recetas. De las pócimas. Y también esta de la pantera rosa. Que ya saben que es un personaje de aquí. Junto con todos los personajes de Snoopy. Me encantan. Vean, Snoopy. Primera vez que lo veo enojado en una taza, en una imagen. Más cadenas. Doradas, plateadas con cráneos. Estos son moldes para hacer dentaduras, me supongo. Pero miren qué curiosos están, chicos. Manitas. Y miren, ganchitos de madera. A $14.99 estos para los cupcakes. Este que no me acuerdo qué era. Y los moldes para hacer galletitas. Y vean, allá arriba hay accesorios también como para la cocina. Popotes. Esta cuchara se me hizo bonita. Como la mano así media rara en la parte de atrás. En $29.99 creo. Y miren, para los shotsitos. Estos para los portacalientes. Estos secadores que también se me hacen súper bien. Se me hacen muy bonitos. La línea y canto siempre trae cosas también padres. Este es un, creo que era un mandil. Es un mandil. Para el que esté preparando la cena ese día de sus invitados. Miren, aquí hay lamparitas. Nada más que pues no prendían. Figuritas para el coche. Estas servilletas se me hicieron bien padres. Y miren. Más, más cositas, más decoración. Para hacer hielitos. Hielitos de cráneo. Estas bolsas siento que tienen una excelente calidad. Y la verdad que se me hacen súper bonitas. Esas de plástico. Ya sea para pedir dulces o para llevar a la fiesta. Lo que te tocó llevar. Ahí puedes llevar la botana que te tocó en esas bolsas. Están muy padres, eh. Vean. También están estos como tipo mochilitas. Para cuando los niños salgan a pedir dulces. Estos son otros que me encantaron. Son estos mantelitos individuales de Disney. Que también Disney está celebrando el Halloween. Miren, hay bastantes. Y están bien bonitos estos manteles. Miren qué lindos y tiernos se ven. Miren, este es el día de muertos. Súper padre. Ese también. Miren qué bonito. Y así hay un montón, chicas. Por si les interesa. Todos estos que ven aquí son vasitos también con temática de Halloween. Encontré esta manita para los shots. Esta bandejita. Que por cierto, en Pritches pueden encontrar más variedad. Miren, esta se parece a la de Pritches. Pero en Pritches la trajeron en negro y blanco. Y aquí está en color naranja. Cráneos con shots. $49.99. Esta copita con manita. Que viene en varios colores. El naranja, negro y morado. Están estas que son como de fieltro grueso. Son como cubetitas para los dulces. Una calderita. Esta viene vacía. Miren, también igual sirve para poner ahí chicharrones, papitas, palomitas, churros. Ahí en las mesas de tus invitados. Estos están padres. Se me hacen bonitas. Vean, aquí está todo revuelto. Hay un montón de cosas. Así que lo que te digo, date una vueltita. Ya llegó todo lo de Halloween. Y Día de Muertos. Y están llegando. De otoño no vi muchas cosas aquí, chicos. Por cierto. Así cosas como para decorar de otoño. No vi gran cosa. De hecho, no vi muchas. No vi nada. Y sin embargo, de la temporada navideña, sí ya están llegando algunas cositas. Y como te comentaba hace un ratito, te voy a hacer una segunda parte de este video para que veas todo lo que está llegando de temporada navideña. Para que te vengas a la segunda parte. Hoy vemos esta y mañana ya está lista la segunda parte. Primero Dios. Y miren chicos, aquí hay más. Estos se me hacen súper padres. También cada año los traen. Estas diademitas. Estas de unicornio siempre ha sido mi favorita. Y bueno chicos y chicas, casi hemos llegado al final de este video. Pero no me quiero ir sin antes recomendarte que vayas a mi TikTok, a mi Insta. Pero sobre todo quédate aquí en YouTube, en videos cortos, en VideoShort. Aquí tengo ya muchas cositas que estoy subiendo. Para las que no tienen TikTok, vénganse aquí a VideoShort. Aquí trato de subir cositas que no pueden ver las que no tienen TikTok. Así que quédense aquí. Y los que tienen y quieran verlo en aquel formato, pues váyanse por allá a TikTok. Allá también están súper invitados. Gracias a todos por estar aquí. Recuerda que hay una segunda parte de Waldo's. Mañana la tendremos lista. Así que no te lo pierdas. Que tengan una bonita tarde. Saluditos a todos. Gracias por estar aquí. Hasta pronto.